El proyecto ITEM Learning surge de intentar contribuir a que cada persona pueda obtener el máximo de sus posibilidades de forma económicamente viable y para ello lo que empezamos a hacer es analizar todo lo que las distintas ciencias relacionadas con el aprendizaje humano conocían, entendían y decidimos seguir el mismo camino que había seguido la medicina hacía aproximadamente 100 años y era pasar a una medicina basada en evidencias y además una medicina basada en instrumentos validados que permitieran a los profesionales de la medicina en ese caso pues aplicar estos conocimientos de las distintas ciencias relacionadas y una vez conseguimos esto la idea era que validáramos que realmente se podría aplicar, se podría distribuir y que podríamos tener una educación basada ya en evidencias científicas en modelos validados. Si por ejemplo un médico hoy en día no contara con resonancias magnéticas, con análisis clínicos, con antibióticos, pues claramente sería bastante difícil que alcanzáramos los niveles de salud que tenemos y además estos instrumentos médicos profesionales permiten que cualquier persona en un entorno medianamente favorecido pueda acceder a ellos y es un poco el principio de ITEM. Vamos a organizar toda la información, todo el conocimiento que las distintas ciencias relacionadas con el aprendizaje tienen, vamos a estructurarlo, vamos a ver si podemos hacer convergencia entre ciencia y tecnología, luego lo validaremos para que permitan, como decíamos, de manera económicamente viable que todo el mundo pueda disfrutar de esas posibilidades de su mejor versión, de alcanzar su mejor versión, de obtener un mejor neurodesarrollo competencial. Si yo te digo que resuelvas el siguiente problema y te digo que María tenía dos manzanas, su madre le dio tres, ¿cuántas manzanas tiene ahora? Lo que sería especialmente negativo para ti es que tú acudieras a una zona del cerebro y resolvieras esto como si fuera un cálculo. De lo que estamos hablando aquí es de que tenemos un lenguaje verbal, una propuesta en lenguaje verbal, esta propuesta en lenguaje verbal la tenemos que transformar al lenguaje matemático y veríamos que de lo que estamos hablando es de un modelo de cambio. En un modelo de cambio de lo que hablamos es si hay una situación inicial, se produce una transformación, tenemos una situación final. Entonces, es fundamental, por ejemplo, que entre los cinco y los siete años una persona aprenda a reconocer estas estructuras en lenguaje verbal, a llevarlas al lenguaje matemático y a solucionar el lenguaje matemático. Es distinto, como decíamos, del cálculo. No, la respuesta no es tres más dos, sino es todo el proceso que hemos ido contando por el que yo reconozco esa estructura lingüística, la asocio a un modelo matemático y resuelvo en el modelo matemático. Si yo quiero hacer una planificación, yo tendré que hacerla en lenguaje matemático, tendré que estructurar como hemos visto. Y esto me permitirá tanto partir de un problema existente y resolverlo como partir de una solución y cambiar la forma de resolverla. Entonces, aquí, por ejemplo, el que un estudiante desarrolle esta capacidad de reconocer modelos matemáticos a la edad adecuada le va a permitir luego que los procesos cognitivos superiores, comunicar, cooperar, colaborar, transformar información en conocimiento, sean posibles para él. Entonces, como te decía, no es siempre solo si aprendemos o no, sino es cómo aprendemos y cómo esto que aprendemos nos mejora en nuestros procesos de construcción de nuestra mente. Y aquí es donde la neurociencia nos ha ayudado. La propuesta es que no bajamos la carga cognitiva, sino hacemos aprendizaje adaptativo con tratamiento del error y refuerzo ante acierto, encontrando la zona de desarrollo próximo del estudiante y en el momento que la encontramos trabajamos a partir de ella. No bajamos la carga cognitiva sin entender cuál es su estadio de neurodesarrollo. Entonces, este es un poco algunos de los elementos de la evidencia científica en la que se basa, que como veis es por un lado de la propia área de las matemáticas y, por otro, de cómo debe ser la construcción ideal de las redes neuronales que construyen nuestro cerebro y dan como resultado nuestra mente. Cuando conocimos la intención de Profuturo, lo primero era entender cómo Profuturo quería plantear este instrumento educativo profesional, qué características tendría, en qué contextos estaría, cómo se utilizaría, qué curvas de aprendizaje debía tener, qué tipos de dispositivos se iban a contar. Bueno, es lo mismo que cuentes con grandes dispositivos con mucha potencia de cálculo a que cuentes con dispositivos con menor potencia de cálculo. Tienes que ver cómo transfieres esa tecnología, que es muy compleja, que es computación de alta complejidad, con técnicas de inteligencia artificial, cómo consigues pasarla ahí. Entonces, lo primero que hicimos es un proceso de analizar cómo debería ser este instrumento para Profuturo. De diseñar el proyecto editorial que Profuturo anticipaba que quería y necesitaba y le iba a permitir una distribución eficiente y rápida para conseguir un beneficio. Y a partir de ahí, pues, se hizo el despliegue, se fue trabajando con Profuturo para que se entendiera bien. Primero se hizo una versión que funciona sin conexión a internet, más otra versión que se está desplegando en estos momentos, que funciona con conexión a internet. Las dos pueden comunicarse entre sí, las dos se puede pasar de una a otra, según el entorno en el que se vaya a trabajar. Y hay que entender que el proyecto de Profuturo está siempre en constante análisis y mejora y en función, como todos nuestros proyectos, en función de cómo recibimos la información de los resultados, tanto de los especialistas en campo, como los resultados que veamos de los estudiantes, lo que sus docentes nos vayan comunicando, podremos configurar de formas distintas la tecnología, ampliar los proyectos editoriales, ejecutarlos de maneras distintas en función, como decía, de ese proceso de adaptación y mejora continua a distintos entornos. Es decir, tecnología, proyecto editorial específico diseñado para el proyecto de Profuturo Matemáticas y marcos de referencia de los que partimos y en los que vamos haciendo procesos de adaptación en función de la necesidad que encontramos. El docente tiene un papel siempre el más importante y es el profesional que toma las mejores decisiones para los estudiantes. Es decir, el docente, como el profesional de cualquier sector educativo, es aquel que toma las decisiones y, en ocasiones, las decisiones las tiene que tomar en función de los instrumentos con los que cuenta, de las posibilidades con los que cuenta. Entonces, si fuéramos a un ejemplo de medicina, lo que le proporciona Matemáticas Profuturo a un docente es algo parecido a lo que proporcionaría un sistema de análisis clínicos, de escáneres, de ciertos elementos médicos que le permiten trabajar con ese estudiante entendiendo cuáles son sus necesidades y pudiéndolas aplicar. En esta convergencia entre las ciencias cognitivas y la tecnología le proporcionamos un instrumento al docente que él puede utilizar de formas distintas, que puede incluso tomar decisiones distintas, pero cada vez que utilice el instrumento estará basado en tres evidencias. Uno, las evidencias científicas, lo que hemos comentado, de modelos neuropsicológicos, modelos cognitivos, las experiencias de aprendizaje que Matemáticas Profuturo proporciona a los estudiantes son las mejores para su neurodesarrollo, entonces el docente puede estar tranquilo ahí. Luego, por otro lado, también está construido de manera que sea muy fácil aplicar las evidencias empíricas, las evidencias que ahora en educación llamamos con tamaños de efecto. Es decir, si yo he desarrollado esta tarea de esta forma, habitualmente se produce un mejor resultado que si la he desarrollado de esta otra forma. Esto es lo que se llaman las evidencias empíricas, los tamaños de efecto. La aplicación Matemáticas Profuturo está diseñada de manera que sigue el modelo que mayor en nivel de tamaño de efecto positivo ha demostrado, que es analizar, gestionar, volver a analizar, planificar. Planifico, gestiono, analizo, tanto la organización curricular, la organización metodológica, como la evaluación y análisis. Y luego puedo personalizar en función de cada estudiante. Y por otro lado, un tercer nivel de evidencia son las evidencias de aprendizaje desde el punto de vista del neurodesarrollo del estudiante. Cómo el estudiante va construyendo su cerebro, cómo va avanzando. Matemáticas Profuturo permite a los docentes distintas estrategias, distintas formas de trabajar. Por ejemplo, con Matemáticas Profuturo podría el docente hacer lo que ahora se conoce como clase invertida. Primero, trabajaría los estudiantes y entonces el instrumento educativo indicaría al docente dónde tienen dificultades, dónde no las tienen, qué estudiantes tienen una dificultad extrema que debe ser apoyada por él o generar un proceso de aprendizaje entre iguales con otros compañeros o de distintas edades. Y ahí sería una forma de trabajar. Otra forma de trabajar es la forma clásica. Primero el docente trabaja con los estudiantes y en función de cuándo los estudiantes trabajan con el instrumento, el docente decide cuáles van a seguir siendo sus siguientes actuaciones. Y luego puede adaptar a cada estudiante, según su necesidad, la forma en la que Matemáticas Profuturo va a trabajar. Y luego puede adaptar a cada estudiante, según su necesidad, la forma en la que Matemáticas Profuturo va a trabajar.